hola damas y caballeros cómo están les doy la bienvenida aquí a este canal la angelópolis del cine los saluda ángel almada garmendia y los invito a que si les gusta este contenido no duden en darle en el botón de suscripción y el botoncito de las notificaciones la campanita para que les llegue todo sobre lo que vayamos subiendo paulatinamente en el canal en esta ocasión vamos a hablar de una película dramática biográfica lanzada en hbo max el mes de diciembre y que tuvo una gran repercusión en la etapa de los premios a inicios de este año que es nada más y nada menos que king richards una familia ganadora que cuenta la historia desde compton california de cómo dos atletas de raza negra tuvieron la interés a la dedicación y el esfuerzo de convertirse en leyendas del deporte estamos hablando de serena y venus williams pero esta historia es de cómo su padre richard williams las fue conduciendo poco a poco en el transcurso de su vida a convertirse en verdaderas ganadoras y leyendas del deporte will smith es richard williams y es realmente una interpretación muy bien lograda nos adentramos a esa vida complicada de familias de raza negra en aquel entonces y estamos hablando de de los años 90 como como una familia de pocos recursos entre comillas ha logrado sobresalir con base en el talento de dos jóvenes tenistas que poco a poco van creciendo en este mundo tan complicado del deporte y más aún si se les consideraba de determinado color o de determinada condición social se les excluía pero richard williams las fue educando con métodos a lo mejor no tan convencionales de primero la educación después vendrá lo demás si no existe una buena educación y un buen desarrollo en el crecimiento de los hijos cuando lleguen al éxito oa la cima de cualquier cosa en la que se dediquen se pierde el piso y esa es la principal lección que el señor richard williams les quería enseñar a venus williams y a su hermana menor serena controlen sus emociones al momento de llegar a la cima porque él estaba completamente convencido de que venus sería la mejor tenista de la historia en su generación pero que serena llegaría a ser la mejor tenista de todos los tiempos y lo cumplió poco a poco nos vamos adentrando en esa vida familiar y de las lecciones que las cinco hijas de la familia williams han tenido que aprender no sólo en el deporte se aprende sino que la vida misma te enseña a cómo lidiar con las situaciones complejas y adversas que en algún momento se tendrán que enfrentar pero el papel de will smith actor que ya ganó un globo de oro por este papel como mejor actor en una película dramática pues vemos en en esa gestión de convencer a su familia de que el esfuerzo y la dedicación son los pilares principales para lograr un éxito en nuestra vida no sólo en la personal sino en la profesional y sinceramente conocer el detrás de cámaras por decirlo de alguna forma de las grandes estrellas y leyendas del tenis que son serena y venus williams en la actualidad pues es muy bueno de ver y aún así también la película se sostiene por sí misma equilibrando la parte deportiva el transcurso desde que van creciendo como van compitiendo y la parte personal como lidias con un partido que pierdes con uno que ganas contra quien juegas y el entorno que te rodea adentro del campo de juego así que el rey richard es una propuesta muy buena está en hbo max totalmente recomendable es una historia de superación de esfuerzo y de logros y que nos demuestra que todo es posible en esta vida si nos dedicamos 100% a nuestras metas está sencillamente para los premios oscar esta película posiblemente nominen a will smith ahí tenemos a andrew garfield con tic tic boom y a benedick cumberbatch con the power of the dog película que todavía tengo pendiente y que llegará pronto la reseña al canal son las tres opciones para ganar el premio a mejor actor en los óscares a lo mejor hay alguna sorpresa pero esos tres son los tres valga la redundancia candidatos más fuertes a llevarse a la estatua mi nombre es ángel armada garmendia eso en angelópolis del cine y nos vemos en una próxima reseña hasta la próxima y cuiden todos su salud y Gracias por ver el video.